Pero todos los días hacemos un repaso por todas las Semanas Santas de nuestra comunidad autónoma, que son muchas. Vanessa, muchísimas gracias, pero quiero compartir contigo, un segundo, no tengo más, porque voy a compartir contigo las siguientes imágenes contigo y con todos los espectadores de Canal Extremadura Televisión. Empezamos por Almendralejo. Fíjense en las siguientes imágenes de la capital de Tierra de Barros que nos han enviado nuestros ciudadanos reporteros. Esther nos envía, evidentemente, este vídeo de la procesión de la real cofradía de nuestro padre Jesús orando en el huerto y el beso de Judas, que salía a las nueve de la noche de la parroquia de San Roque. Que en concreto estamos viendo el paso del beso de Judas, portada por 24 costaleros y además, como están escuchando, acompañada por la banda de cornetas y tambores Virgen del Pilar de Villafranca de los Barros. Y desde Almendralejo nos vamos a la siguiente, a Trujillo. Nazaret nos mandaba este vídeo. Es la procesión del encuentro entre la oración en el huerto y María Magdalena. Es uno de los momentos más especiales y emocionantes de la Semana Santa Trujillana. Escuchen. Y ahora nos vamos a Badajoz. Cristina y Carlos nos mandan las siguientes imágenes. Es el Cristo de la Espina y la Virgen de la Amargura, una de las procesiones del silencio en la ciudad. Como curiosidad, en esta procesión solo hay nazarenos hombres. Sin embargo, la Junta de la Cofradía está formada íntegramente por mujeres. Y seguimos en Badajoz. Y es que ayer realizó su estación de penitencia la Hermandad del Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia. Salieron del barrio pacense de San Fernando. Este año, por cierto, como novedad, adelantaron su salida a las siete y media de la tarde. Y nos vamos ahora a la capital extremeña. De Mérida nos mandaba Jorge Campos este vídeo. Estamos viendo uno de los momentos más emocionantes. En la salida del nazareno de la Cofradía del Calvario, que salió ayer en Marte Santo, junto a otros tres pasos más de esta misma ermita, y que ahora vamos a ver también. Seguimos en Mérida. Porque Alfonso nos mandaba esta otra imagen de otro de los pasos del Calvario. Escuchamos la marcha que acompañó ayer a la procesión, concretamente al paso de la flagelación también de la Cofradía del Calvario de Mérida. Y ahora de Mérida bajamos al sur de la región, en concreto a Zafra. Adolfo nos hacía llegar este vídeo. Es el Arramao, que salió ayer de la Iglesia del Cristo del Rosario, y lo vemos además a su paso por el Arco del Cubo. También salía anoche la Virgen de las Angustias. Una Semana Santa la de Zafra, que estrena este año el título de Fiesta de Interés Turístico Regional. Ahí vemos a la Virgen de las Angustias. Seguimos viajando y nos vamos a Ceuchal. Nuestro reportero Miguel nos mandaba estas imágenes que estamos viendo. Es la procesión del Señor de la Fortaleza y de la Virgen de los Dolores. Concretamente, lo que estamos viendo en estas imágenes es la despedida que hace la Virgen de los Dolores a su hijo en el entorno de la ermita de Jesús. Y esto solo son retazos de la Semana Santa extremeña, que nos podéis seguir mandando al 689-700-600. Pero hoy vamos a hacer parada en este miércoles santo, tan importante para Cáceres, precisamente en su Semana Santa. Y hoy tenemos al presidente de su Junta de Cofradía, a Santos Benítez. Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Bueno, Santos, me voy a sentar aquí a tu vera. Muy bien. Ay, espera, si me coloco la silla un poquito, Santos, ¿eh? Oye, Santos, fundamental, hoy Cáceres, Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional, porque hoy, esta madrugada, tenemos una cita con uno de los iconos más representativos de la Semana Santa de todo el país, el Cristo Negro. A mí me gustaría, dado que el año pasado ya se declaró Mérida también su Semana Santa de Interés Turístico Internacional, deciros que solamente hay seis ciudades en España que tienen Semana Santa de Interés Turístico Internacional y sus cascos están declarados Patrimonio de la Humanidad y de las seis estamos dos en Extremadura. O sea, que coinciden. Qué bueno. O sea, es impresionante. Para todos los turistas que programan los viajes, yo creo que eso debe pesar y mucho. Claro, unir Patrimonio de la Humanidad con Semana Santa, ¿no? Patrimonio de la Humanidad con Semana Santa. Entonces, por supuesto, de esos 23 desfiles procesionales que van a recorrer el casco histórico y algunos barrios periféricos también, porque también hay hermandades periféricas, hoy, sin duda, se concita un interés muy grande a las 12 de la noche, desde la Concatedral de Santa María, con esa procesión del Cristo del Negro, una presión muy emblemática de una de las cuatro hermandades del siglo XV en Cáceres, porque tiene unas características que, si queréis, contamos un poquito, que la hacen un poco única, ¿no? Los detalles, por ejemplo, intramuros. ¿La hermandad no sale de...? La hermandad no puede salir nunca. De hecho, cuando se han hecho procesiones en Magna, apenas solamente llevan una representación con sus tantartes y algunos hermanos, porque la imagen no puede salir del recinto. De hecho, su procesión desfila exclusivamente por las zonas de los Adarbe y las plazas de la ciudad antigua, ¿no? Santos, vamos a hablar, vamos al detalle de la Semana Santa de Cáceres, del Cristo del Negro, pero los ciudadanos reporteros que tenemos repartidos por toda Extremadura y que nos mandan a través del móvil sus imágenes, también nos las envían desde Cáceres. Fíjense en las siguientes imágenes. Nos lo manda Pilar, que precisamente es parte de este Martes Santos que vivíamos ayer en la capital cacereña, ¿no? Santos y que vuelven a posicionar a Cáceres, que está abarrotado. Abarrotado, yo me he impresionado. Estoy saliendo todos los días por acompañar a las hermandades y ayer en concreto estuve en la procesión del Amparo y es que estaba todo el trayecto hasta prácticamente San Mateo lleno de turistas y de públicos y de muchos cacereños porque en Cáceres hay mucho capillita. Al margen de los 12 o 30.000 que procesionamos, hay muchísima gente que le gusta la Semana Santa. Yo siempre digo que Cáceres vive la Semana Santa. Y estas imágenes que estamos viendo son muy curiosas porque el Cristo del Perdón que bajaba a la audiencia y se redimía un preso. Salía el preso de la dependencia de la audiencia con una capucha y esos tres o cuatro meses que le quedaran el Cristo del Perdón le redimía y podía estar con la familia y en libertad cuanto antes. Como ya hubo problemas, ahora lo que hace es recorre los agrarios de todos los conventos de clausura dándole también ese apoyo a esas hermanas que están siempre pidiendo por nosotros. Santos, vamos a volver al Cristo Negro porque puede ser uno de los momentos más llamativos por lo de fe, religión, folclor, cultura rodea a esta imagen. Hoy he leído, corréjeme si me equivoco, que para entrar a participar en la estación de penitencia como hermano, los que van a participar este año, los últimos que han entrado, creo que son siete personas, lo solicitaron en 1991. ¿Esto puede ser verdad? Sí, sí, totalmente. Aparte de que, a diferencia de la mayoría de las cofradías de todos los sitios, procesionan todos los hermanos. Aquí hay un número de clausura. Estamos hablando de 50 hermanos más los miembros de la Junta de Gobierno. Apenas un cortejo de 65 o 70 hermanos. Son hábitos propiedad de la cofradía, un hábito además muy curioso, benedictino, porque en Cáceres uno de los aspectos más fundamentales es la variedad, la variedad de imágenes, de hábitos, en este caso son benedictinos, llevan la cara prácticamente tapada, la referencia es mirar a la derecha o enfrente para poder seguir el cortejo de la procesión. Y otro de los aspectos fundamentales es que, a pesar de tener 3.000 hermanos, lo que te decía, apenas 70 son los que participan en este cortejo. ¿Dónde recomiendas tú a los miles de estremeños que nos están viendo y que se van a dirigir esta madrugada a Cáceres, dónde ver lo que no perderse del Cristo? Bueno, la salida espectacular, lo que pasa es que la salida por motivos de seguridad está prácticamente vallada y cabe muy poca gente en Santa María, porque hemos llegado a reunir hasta 8 o 10.000 personas solamente en la Plaza Santa María, espectacular. Ya ha habido que hacer una zona de seguridad porque ya sabéis que prevalece la seguridad y prevalece el orden y un poco, ahora, un respeto y un silencio impresionante. El hermano mayordomo, el alcalde mayordomo, en este caso, sale de una de las puertas de la concatelada de Santa María con una esquila y demás, y el varón y la vara de mando hacia la otra puerta y pega un par de aldabonazos en la puerta, que salga la mandada del Cristo negro, Dios lo quiera así. Y entonces el momento se abre crujiendo además la puerta gótica de la concatelada de Santa María y se ve perfectamente el cortejo con esos achones que son lo único que alumbran porque además se apaga prácticamente la ciudad antigua. Bueno, yo deciros que de pequeñito me da bastante miedo. Tenemos muy poco tiempo y no me gustaría esta nochecita ineludible el Cristo negro, pero vamos a hablar mañana de esa procesión de la Veracruz y si te parece, porque también es uno de los momentos también clave en la historia de la religión que representa las hermandades cacereñas. La Veracruz, una de las cuatro hermandades históricas de Cáceres, una de las más antiguas junto con el Nazareno y saca unos pasos preciosos, la oración en el huerto, el beso de Judas, luego un Cristo del siglo XVI y luego lo más bonito que hay, la dolorosa de la Cruz que es una imagen espectacular, más conocida por la zapatona. Es una imagen que es de... Exactamente, está en la Cruz, la Cruz guía de la hermandad de la Veracruz hacia la salida de San Mateo. Mañana tendrán todos los espectadores la posibilidad de verlo salir en directo y este en concreto es el primer paso. O sea, vamos a verlo a esta hora. La oración en el huerto a esta hora prácticamente porque sale a las ocho pues apenas un par de horas después. Lo veremos aquí en directo gracias a este programa y al especial de Canal Extremadura Televisión que va a recorrer todos esos puntos de interés de la Semana Santa cacereña entre otras localidades. Y los cofrades muy agradecidos de que os hayáis acordado de la Semana Santa porque dar las procesiones en directo es lo mejor que podemos hacer. El sonido de las marchas, el sonido de los capataces, hay muchos sonidos de la Semana Santa y en Cáceres además con esas reminiscencias medievales de la mayoría de hermandades la verdad es que adquiere un sentido completo. Yo siempre digo que la Semana Santa el boom ha sido a la incorporación de la gente joven y la mujer, a esta Semana Santa nuestra pero sobre todo la música es un complemento porque es que hay procesiones que salen con un timbal procesiones que salen con una esquila pero es que hay unas bandas espectaculares. El otro día de la hermandad del Cristo de la Salud vino una banda de San Lucas la Mayor bueno, la hermandad de la Salud tiene también una banda extraordinaria la Virgen de la Misericordia. La Semana Santa de Cáceres sin la música no sería lo mismo. Totalmente. Por supuesto sin el casco histórico y sin las imágenes pero también la música es un aspecto esencial y fundamental de nuestra Semana Santa. Y cómo han mejorado también las bandas profesionales en todo el país y en Extremadura. Vamos a hablar del Viernes por la Mañana no sé si el Viernes por la Mañana es la aspiración. Sí, el Viernes por la Mañana es el Cristo de la aspiración el Cristo de la aspiración es uno de los cuatro más antiguos de Cáceres con el Cristo de la Indulencia el Cristo Negro y el Cristo del Espíritu Santo se llama de la aspiración porque sale a las 11 de la mañana pero a las 3 de la tarde ya de recogida se hace en la plaza de San Mateo la ceremonia de la aspiración del Señor hay una voz en off que hace las siete palabras el semón de las siete palabras luego hay un ruido de trueno y demás como que la tierra se abrió en el momento del fallecimiento de nuestro Señor y entonces esa ceremonia de aspiración que es el final de la procesión realmente te pone los pelos de punta tiene que ser a la hora nona porque la hora nona romana eran las 3 de la tarde nuestra del calendario romano entonces eran las 3 de la tarde cuando parece ser que murió falleció Jesucristo y esta procesión es muy bonita y este Cristo de la aspiración está en la ermita del castillo de la Arguijuela de abajo en una ermita del siglo XIV que eran esos castillos que tenía alrededor de Cáceres para la defensa de la ciudad claro que los veo en las celebraciones pues ahí está este Cristo y este Cristo en la ermita todo el año nada más que viene a Cáceres exclusivamente para la semana santa para procesionar exclusivamente todas las semanas santas del mundo o por lo menos las de nuestro país tienen un momento de encuentro en Mérida por ejemplo es esta noche pero en Cáceres hay un encuentro muy especial también que se celebra estos próximos en Cáceres el domingo de resurrección se celebra el encuentro de Jesús resucitado con la Virgen de la Alegría es precisamente la hermandad de la Soledad y el santo entierro que casualmente tiene los momentos más cumbres el entierro y la resurrección también forma parte casualmente de una de las cuatro hermandades más antiguas este es el momento en la plaza y además lleva un niño un corderito pascual la plaza está totalmente llena se disparan en algunos sitios hacen disparos y aquí en Cáceres solamente son palomas que se hacen al vuelo y globos y luego una cosa muy muy bonita porque el recorrido uno va por la zona más moderna y otro va por la parte antigua y se juntan al bajarlo a darbe en la plaza mayor es una saltación de alegría luego se va cantando se va tocando por la banda el redoble y la gente baila el redoble y demás y luego ya se unen los dos pasos y hace el mismo el mismo recorrido hasta llegar a las mitas de la soledad es muy típico este día salir en romería como pasa con el Chivir y en Trujillo y estar un día de campo festejando la alegría muy tradicional los domingos de resurrección de campo en Extremadura y Cáceres también lo sigue manteniendo eso es súper interesante y la ermita de la soledad deciros que para el año que viene el que hace el aniversario tiene pensado también hacer algún acto festivo en la plaza mayor coincidiendo con ese número de turistas y de cofrades que están alguna calderetada o algo o algo típico de nuestra ciudad la verdad es que podríamos estar hablando de la semana santa de Cáceres contigo porque es maravilloso poder hablar de Cáceres de su semana santa voy a tocar madera porque el tiempo santo ¿te ha llovido viniendo para el plató? no, no me ha llovido pero casualmente he recibido una llamada en su delegado de gobierno para decirme que a partir de las 8 es difícil que la esperanza salga en la calle pero quizás la procesión del Cristo Negro pueda salir bueno pues estamos muy pendientes y lo contaremos aquí hasta ahora santo yo te lo agradezco gracias de verdad de corazón un placer y felicidades y animo a todo el mundo a que nos visite por favor hay que ir a Cáceres no se puede uno perder la semana santa de Cáceres